muy buenos días radiadores qué tal estáis espero que bien bueno este vídeo me lo ha pedido mi amiga diudmila del canal mía tele relax y luego el otro que es para niños que nunca sé cómo se llama color gold fan creo que es para haberlo dicho bien y bueno me ha pedido este vídeo explicando sobre todo cómo generar ingresos aparte de los que te da youtube por la monetización pues a partir de amazon afiliados y de ti sprint y sprint es la web donde yo diseño mis camisetas entonces primero vamos a meter la intro para papá a ver si sale bien vale creo que más o menos está bien el problema es que lo he puesto en bucle entonces se ve un poquito atrás del principio pero si no luego lo editamos vale primero os voy a hablar un poco de bueno de amazon afiliados tenéis que tener una cuenta en amazon vale entonces espero que veáis es afiliados amazon.es desde la página web de de amazon entonces tenéis que tener una cuenta que claro yo la tengo si no pues lo que hacéis es salida le tenéis que dar a registrarse entonces claro yo si tengo mi cuenta pues aquí aparecerá mi cuenta que cristian creo que me lo pondrá le pondrá algún este para que no se vea la la contraseña pero si no le das a crear tu cuenta de amazon para creas con el nombre tu correo y la contraseña y confirmar la contraseña y así ya crearías tu cuenta vale yo como la tengo pues iniciamos sesión que luego por favor cristian acuérdate de censurar luego correos y cosas raras vale esto también hay que censurarlo vale aquí te piden introducir las urls de tus páginas web y las urls de tus a entonces claro aquí en las urls es importante que pongáis vuestro canal de youtube vale pues si sería este pues tenéis que poner en esto de las urls tienes que poner importante en la de tu canal de youtube porque si no youtube te puede banear por poner enlaces de afiliados ahora que si lo tienes puesto desde amazon aquí en amazon tienes puesto youtube no sé qué pues ya estaríamos a siguiente cuál sería tu is de afiliado preferido y es que ya no tengo niños no sé que hay mara o si no ran el cable de que trata de tus páginas web suaves o sea de que trata el canal pues eso de rán y motiva y películas yo que se le ponéis aquí todo temático y aquí ponemos esa temática principal deportes en este secundario podríamos por ejemplo yo por ejemplo voy a poner educación porque de vez en cuando hubo cosas de libros seleccionar más temáticas pues podemos poner a automóviles también de vez en cuando automóviles o si no también música y bueno ahí ponéis todas las que queráis qué tipo de productos de amazon deseas publicar en tu página web o apps de ordenadores de vez en cuando digo con lo que grabo así que dirá ordenadores libros una vez creo que puse el de craba y compra de comida salud bueno salud juegos vale de qué tipo es tu página web una persona de contenido bueno no yo pondría web de contenido y otros y cómo vas a generar tráfico para tu página web búsqueda pagada correo electrónico portales de compras foros yo pondría redes sociales y se por si acaso ponemos otros ahora cómo usas tus páginas webs para apps o para redes de afiliados de un tercero programa de otros programas de afiliados anuncios claro si es la única monetización pues la única monetización yo creo que yo anuncios porque también yo tengo los anuncios de youtube entonces pondría anuncios cómo generas los enlaces normalmente vale si yo yo los hago manualmente cuantas visitas únicas mensuales tienes en tu página web yo creo que entre 500 y 5000 yo creo así a ojo si no veríamos en nuestro canal cuantas tenemos cuál es la razón principal para unirse al programa de afiliados monetizar mi sitio y si no si no si m planetizar no si no si no como nos ha conocido pues búsqueda online boca a boca que pondríais vosotros vale boca a boca pues porque el boca a boca de mi vídeo vale y ya finalizaríamos y ahí nos saldría el luego aquí introducir la información de cobro semble recibir mis pagos por depósito mediante tarjetas yo pondría eso por depósito directo y para que hay que poner locación de localización del banco españa para aquí tenéis que poner todos los vamos a vuestros datos que esto no vale esto lo vamos a cortar y si no si le dais aquí os darán sé que es para luego comprar en amazon esto nos lo vamos a saltar entonces vale entonces una vez que tenemos esto podemos hacer aquí enlaces de producto y buscar en todo amazon por ejemplo eso mancuernas vamos a buscar y aquí te salen todas las mancuernas entonces por ejemplo ésta le dais a obtener enlaces y aquí os saldría el enlace yo intento es abrir esto es por si lo queréis pegar en una página web pero yo lo que haría sería solo texto enlace corto vale este que este es el enlace que me sale por ejemplo si nos vamos por ejemplo este vídeo veréis que os salen si esto se quiere abrir y aquí por ejemplo ves las movidas que uso para grabar trípode pues este es el enlace de trípode y tablet para resolver exámenes la capturadora el lápiz táctil esto sobre todo cuando hago lo de los exámenes pues uso la otra tablet porque si no lo voy a grabar el enlace de trípode y tablet para resolver exámenes lo único ves aquí te sale la tablet y una vez que entras desde ese enlace que ya habéis visto como lo generado pues entonces lo único que ahora éste no está disponible yo que sé vamos a ver alguno que sí que esté en lápiz táctil lo bueno es que eso sí una vez que clica es en el enlace corto ya os sale o sea si por ejemplo no compréis esto y os vais a comprar otra cosa a mí ya me contaría para para afiliado a vosotros os va a costar lo mismo si añadís este bien y si añadís cualquier otro también vale y por ejemplo si estáis en amazones por ejemplo yo que sé algo que haya por ejemplo si buscamos desde aquí por ejemplo una si quiero poner una silla gamer que si me queréis donar dinero para tener una buena silla si por ejemplo queremos generar desde amazon el enlace de la silla estamos aquí en amazon afiliados que una vez que seas afiliado ya te saldrá siempre y obtener enlace texto y aquí ya os saldría este sería el enlace de la de la silla les digo siempre poner la secuencia como vamos aquí y ya saldría es el enlace de la de la silla entonces básicamente creo que ha quedado claro como me he registrado y luego ya una vez desde tú una vez que inicies sesión desde tu amazon te saldrá aquí lo del texto y si no desde el este de afiliados pues desde aquí puedes generar el texto madre mía este es el despido de no el despido sino el o sea el decir el adiós no del vídeo de amazon que explicando cómo hacerse de amazon afiliados espero que os haya servido saludos a dios mila que es la chica que me lo pidió si queréis más vídeos explicativos porque voy a explicar el de tispring me ha salido un gallo voy a hablar de tispring de cómo hacerlo de las camisetas y integrarlo en youtube que lo hablé pero lo corte porque se me hacía muy largo el vídeo y también me di cuenta de que tenía la función de miembros del canal la podía poner que a lo mejor ya la he conseguido poner pero si queréis que os explique cómo funciona eso o sea cómo podéis ponerlo vosotros pues me lo dejáis en comentarios y también lo explico dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final ¡Gracias!